Más de 190 estudiantes de 18 veredas ubicadas en la ribera del río Magdalena ya cuentan con transporte fluvial, permitiéndoles a niños, niñas y adolescentes de la zona rural tener acceso seguro y rápido a sus escuelas y colegios. El líder de la cobertura educativa de la Secretaría de Educación Distrital, Ángel Ramírez, anunció el inicio del transporte escolar fluvial. Iniciamos con el servicio de transporte escolar fluvial. Esta importante estrategia de acceso y permanencia permite beneficiar a más de 190 niños que se encuentran ubicados a lo largo y ancho de la ribera del río Magdalena. Recordemos que a estos niños cuando no tienen transporte fluvial les toca caminar largas jornadas para poder llegar a sus escuelas. Hoy en día los niños pueden llegar de una manera más rápida y sobre todo seguro a sus escuelas. Los recorridos por las veredas ribereñas son cubiertos por 18 rutas fluviales, distribuidas estratégicamente por todo el Magdalena Medio. Estudiantes y familiares de la vereda La Candelaria resaltaron la iniciativa. Bueno, el beneficio ha sido muy bueno porque lo uno, la niña va más segura, no le toca caminar, evita animales y también la forma en que las transportan también es bastante segura con su chaleco. Y me voy con más tranquilidad porque sé que me la llevan y me la traen a la casa. Entonces eso es muy importante y le agradezco por parte de la alcaldía por ese beneficio que le brindan nuestros niños. Yo soy beneficiara del transporte escolar y para mí es importante porque cuando no había transporte a mí se me hizo difícil para venir al colegio. Darle gracias a la alcaldía porque ya colocaron el transporte. Se espera que a través de esta ruta ayude a niños que se encuentran en zona rural de Barranca Bermeja.